y era el nombre de Tijuana, la línea divisoria se puso en 1848 y ya existía toda esta comarca, San Isidro, también Valle Redondo de San Isidro, es un santo muy simpático, hizo muchos mirados, era casado, su esposa también fue santa, Santa María de la Cabeza, el cuerpo del santo está incorrupto, está seco, pero incorrupto, en Madrid, es el patrono de los reyes de Madrid, de los reyes de España, y un tiempo también fue patrono de los toreros, San Isidro pues hizo mucho a favor de los pobres, era un hombre enamorado de Dios y muy trabajador, tuvo hijos y es patrono para cuando tiene uno un vecino malvado, le pide uno a San Isidro y el vecino se hace bueno, San Isidro Labrador es también el patrono de los que perforan pozos, eso él lo hacía, él perforaba pozos y siempre salía agua, San Isidro es el patrono también de Manzanares, Manzanares era el lugar, hay un castillo en España, de los duques, marqueses perdón, de Santillana, o sea el marqués de Santillana que sale en la literatura, y esta línea se ha continuado y son de la familia real, está sepultado en la Catedral de Madrid, y ahí pues se venerá mucho, con mucho cariño, hoy también pues le pido a San Isidro por esta religión, que entren más, que entren muchachas de aquí, de nuestras propias familias que quieran enamorarse de Dios, entregarse a Dios totalmente, y es tanto de mi papá, me llamo Dios, yo quiero recordarlo también. Oremos.